La gente tiene que venir, estar dispuesta a animar, el equipo seguramente lo va a dar todo, lo que pasa que hace falta que la gente que venimos a Noeta, pues darles el empujón que necesitan, que todos los equipos necesitan, pues en estos momentos la Real necesita que la gente empuje. Todo eso está muy bien, el equipo italiano, son fuertes físicamente, pero al final tú estás jugando en casa, estás jugando con una serie de ventajas, las ganas, el público, está muy difícil, pero no es imposible. Haciendo un gol ya estás, estás casi a las puertas. Vivir ese ambiente que se vivió, que estuvimos a punto, pero ya te puedo asegurar que una gran parte de lo que nosotros casi conseguimos era porque el público, vamos, el público abarrotó la tocha y estuvo, vamos, se empujaron, se empujaron y al final casi casi estuvimos a punto de conseguirlo, pero sí es cierto que, bueno, tenemos el estadio que tenemos, la gente se aprieta lo que hay que apretar, pues seguramente el equipo contrario está fuera de casa, pues muy italianos que se dan van a notar la presión. Recuerdo que nada más empezar el partido las consignas eran ir a por ellos, o sea, sin dejarnos de tácticas y cosas de estas y no, venga, hay que ir a por ellos, hay que ir a muerte, mirar a muerte, jugamos más con el corazón que con la cabeza. Todo el equipo estaba, vamos, metido en el partido, hubo muchas broncas, muchas, muchas broncas durante el partido, pero al final nos levantábamos y seguíamos apretando, seguíamos apretando y al final casi casi lo conseguimos. Pero bueno, estuvimos a un pelo, pero bueno, la gente yo creo que, como tú dices, que es el partido que más recuerda, y yo como jugador, y creo que puedo hablar bastante por los jugadores de mi época, creo que también sería el partido para recordar. ¿Qué más recuerdo, no? Por eso, por esa intensidad en el juego, incluso ahora mismo, si hablas con cualquier aficionado y digo que el partido lo recuerda pues con mucha, no sé, con mucho orgullo del equipo, ¿no? Era todo el ambiente, la tensión, conseguimos 2-0. Yo lo viví como algo extraordinario. Yo creo que hay que estar metidos en el partido, pero mucho antes, como dices tú, ha llegado a los jugadores, estar ahí ya, venir mucho antes al estadio, estar empujando desde el principio. Yo creo que eso es importante porque el jugador también necesita saber, aunque lo sabe, necesita sentirlo, sentir que el público está con ellos y que los van a animar durante todo el partido. Es importante, es importante el aspecto anímico para que el jugador pues esté brillante, en este caso, que esté brillante.